Si te dejan solo en casa, haz lo que tú quieras mientras no estoy. Debes recurrir a los expertos en diversión. Primer paso, tome el teléfono y viste a sus amigos. Y organizar la mejor fiesta del año. Es la mejor fiesta en la que está, Aro. ¡Ya llegué! Sentimos llegar tarde. Los Padrines Mágicos, nuevos episodios. Lunes 27, en Nick. ¡Gracias!